Carnaval La, 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 suena leve carnaval en el mundo entero Es medianoche y en la cañada suena una samba, es carnaval blancos y negros Hasta mañana todo se olvida en carnaval, carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 suena leve carnaval en el mundo entero Bellos amores, alegre el alma, la verdad tu cara Te hará bailar te hará bailar de todas las velas para mañana Porque esta noche es carnaval Carnaval, 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 carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, 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 carnaval Mami, el negro está rabioso Quieres pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me hago esto tranquila Me tapo de cabeza Y ahí me lo me le tapa Mami, que será lo que quiere el negro 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 Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede El negro no puede El negro no puede Está cansado, no le importan las mujeres El negro no puede No puede dormir Está en la cama y ni un dedo se le mueve El negro no puede El negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede No puede dormir Dale, al negro la tilita Porque eso tranquiliza Y así puede dormir Pacumba, pacumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Pacumba, pacumba Acecha la ciudad Dena de soñar La noche está bailando Pacumba, pacumba La reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Pacumba, pacumba Acecha la ciudad Dena de soñar La noche está bailando El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa Lo tengo muy bonito y espero que tú vayas